Amigos, buen día a cada uno ahí, pues acá estamos nosotros muy contentos. Saludos Emily. Por acá está Ingrid, la cancha y la niña de cancha. Bueno, esta ocasión estamos ahí dándonos una buena reflexión. A la vez una piña loca tenemos ahí, miren. Mañana con tequila. Pero terminamos ya, es lo bueno. Vamos de camino para la Ciudad de México. Vamos a matar el viaje, entonces ahí esperamos a que ustedes comente, que les parece. Ay, vemos, se queda. Vamos. Va a estar perdida la cancha allá en México. No, brava mancha, pero si les gustaría ir allá van. Vale. Que sea a la orilla que me lleven. ¿Qué te gustaría conocer de México, mancha? ¿Qué me gustaría conocer? ¿Qué te gustaría conocer de México? Muchos lugares. No, de México exactamente, de México. Muchos lugares. ¿Y qué más? Tapachula, Quintana Roo, todo eso. Sí. ¿Puedes probar las comidas de ahí? Las comidas mexicanas. Maña o en Chile. Allá todo, la mayoría es de picante. A la cancha y la de los chiles. La cancha y la de los chiles en Chile, ya no sienten nada allá. Y daría calidad a ese lugar. ¿Qué te gustaría conocer de la Ciudad de México? Todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Yo creo que a ellos les gustaría conocer a parte de México si se diera la oportunidad. Guatemala va a decir la bienvenida. No, no, no. Guatemala va. Guatemala somos Estados Unidos. Tanto así les llama la atención a Estados Unidos. ¿Ir a conocer? O sea, ya por ir a conocer. ¿Y se viene de regreso, mancha? ¿Cómo va a montar un avión? ¿Montar un avión? Yo nunca he montado un avión. ¿Encima de compuesto? A mí no me llama la atención montar un avión porque me da mucha mareo. Andar en camioneta ya me imagino un avión. Fíjate que ahí en la montaña había un avión tirado. Una avión tirada. Una avión tirada. Ahí está bueno subirse ahí. Nosotros vimos un video. Oye, ¿verdad? ¿Qué te pasa ahí tú? ¿Con quién fue esta iglesia que conmigo? Hicimos un video y todos. Estaba la baby, la ciruela, Hernando, Nuga. ¿Y quién más Dios mío andaba ahí? La ya que no. No, no, no. Bien. ¿Veis el video? Ah. ¿Qué te pasa? No, yo no había video. Pero tampoco. Sí, porque ese grupo fue que estaba. Y yo después estaba ese grupo. Muy bonito. Después de mañana. Después de mañana. Bueno, esta ocasión pasamos a. Después de mañana. Pasó a otro nivel. Para la cara. ¿Y qué te pasa? No estoy en el mismo todavía porque. Solo Nery y yo andamos ahora del grupo. Ya va, güey. Ya va. Bueno, después de estar de la banda. Bueno, venimos a disfrutarnos unas. Unas cupuzas salvadoreñas. Sí, así es. Oye, cada país tiene su comida. Una favorita más. Especialmente. Por ejemplo, las cupuzas son navadoreñas. Los tacos. Las. Las. Las tortas son mexicanas. Imagínense. Claro. Y tacos también. Aquí lo más tradicional. Platidas tradicionales. Es el pollo. No, hay guisado. No, aquí en Guatemala. La comida típica es el guisado. Algo de gallina. El pepillán. El pequic. El pequic. Simón. Churrasco también. Churrasco. Churrasco. Carne asada. Ajá. Bueno, nos venimos acá. Andamos aquí cerca de Iquizate. Andamos haciendo unos mandados. Y de igual forma, pues, ya anda Imbres y la cancha acompañándonos en esta ocasión. Sí, porque es para que no se bromean a nadie. Entonces, acá anda con seguridad ustedes. Cargamos dos de seguridad. La Imbres y la cancha. ¿Cómo se llama? Mayling. Mayling. Ay, Mayling. Vaya Mayling. ¿Salud de ahí? Salud de Mayling. ¿Estás esperando, mamá? ¿Ya bravo estás? Primero estás. Primero, primaria. Cuando sea el bravo, ¿qué quisiera hacer? ¿Qué quisiera hacer? Mamá va a decir. No, le dice que ella quiere ser doctora. ¿Doctora? Ah. Es el sueño que ella lleva ahí. Es el sueño, no americano, el sueño guatemalteco, ¿entendés? ¿Sueño guatemalteco? No, pues, está bueno, primero Dios. Yo sé que sí lo vas a lograr. Es una cuestión de llevarla al suave. Sí. Bueno, entonces, chicas, ¿ya comieron más? Ya. ¿Se llenaron? Ya se llenaron. Bueno, ay, Dios mío. Gracias, adiós. Ya nos echamos unos alcú y agarrando las aniendas, patocitas, porque las vas a botar, ya, antes de la lotería. Ahí ella la quiere chinear. Quiere chinear, ya. Ya aguanta, ya. Ya aguanta. Ahí poco a poco la van agarrando. Sí. Como no tiene hermanito, le vas a ayudar. Ah, no tiene hermanita, va. Sí, es la única, por eso. Está Pepe, la pobre nena. Mira, ya cuida la niña y la niñera. Está peche. Ya la cuida, la Imri. Sí, me la voy a llevar. Bueno, la Imri tiene otra nueva nenda y también, y es linda la bebé que tiene. Tiene dos varones y ahora es linda la nenda. Feliz la Imri. Ah, no. Así bonita. Se sacó la lotería, la Imri. ¿Y hubiera sido otro varón Imri? La lotería de pañales, ¿sabes? Y si fuera varón Imri, hubiera hecho nada. ¿Qué le podría hacer? ¿En serio? ¿Criarlo? No, va, pues. ¿Criarlo porque regalarlo? Tampoco, ¿verdad? ¿No lo daría en la adopción? Para Jesús, no. ¿No? No. No, pero hay mujeres que sigan Imri. Están muriendo y andando, aunque, como lo que dicen, que pura tortista Gonzalo va como uno. No dan a sus hijos a Imri. Yo sí. He visto mamás que sigan a sus hijos. Sí. ¿Lo regalan? Pero es mejor que lo diga en la adopción, pienso yo. O sea, en una situación así va. Es mejor que lo diga en la adopción y no lo tiran a la basura. Tantas, si hay tantos niños. ¿Es triste ver eso? Hay personas que dicen, ay, es que la gente lo critica porque mi novio no tiene papá. Mejor lo voy a reanar. Es gran pecado. No, pecado. No, 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 es gran pecado. Lo que yo pienso que es mejor que yo tenga un bebé sin papá es porque hay hombres que son responsables. Y hay hombres que no. Para eso mejor yo la tengo, yo trabajo y le doy lo que yo pueda. Porque si voy a tener a mi esposo y no me va a ayudar por nada. Entonces me quedo sola y con mi bebé. Exactamente. Ya no es cierto. Sí. ¿Quieres ganar, va? Sí, pues. Pues, a la vida, un chavo. Pero bueno. Bueno, entonces, este... ¿Qué puedo decirle? Leche gana a la Imbri, va. Sí. Primero, 10, segundo, 15 años. Pero 15 años. La va a celebrar un fiestón a la nena de la Imbri. 15 años bailando el balsa ahí en la Imbri. Bailando el balsa. Ya la Imbri va a tener cuántos años, a ver. Casi los 40. ¿Cuánto tiene ahora? ¿Cuánto tiene ahora? Los niños siempre para acá. Calidad. Ya porque mis varones ya están en cambio. Ya en ese sector. Ya los varones están apoyando. Ya están trabajando. Ah, ya pues. Ya cuando los hijos están hablando y lo apoyan. Ya se siente más relajado. Pero hay hijos que sí lo apoyan. Pero bueno, que si el hijo es bien. Es consciente, vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno chicos, nos vamos a ir. Adiós.